Sevin, espero no interrumpir. Por supuesto que no, Yale. Por favor, toma asiento. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú cómo estás? Mejor. Continúa los tratamientos. Voy y vengo del hospital. De hecho, es exactamente sobre ese tema en que quería hablarte. Espero que tengas tiempo. Siempre tendré tiempo para escucharte. No he podido venir a la escuela en dos meses. Y ahora está lo del viaje a los Estados Unidos. Claro, así es. De verdad no quisiera dejar todo e irme. Pero no tengo más opción. Comprendo. Pero creo que haces lo correcto. Los exámenes dicen que todavía no estoy bien. Siempre pienso en la escuela. Y me pone muy inquieta. Pero puedo dejar a alguien de confianza en mi puesto. Aunque sea de forma temporal. ¿Alguien como el señor Taxin? No. No como el señor Taxin. Pensaba en alguien más. Alguien como el profesor Sihan. ¿Lo dices en serio? ¿Por qué te sorprendes? No lo sé. No me lo esperaba. Yo creo que nuestro nuevo director no puede ser nadie más que Sihan. Es la persona más adecuada para el cargo. Que estés bien. Tú también. ¿Hola? Sinceramente no me importa si estás ocupado o no. ¿No dijiste que te llamara si pasaba algo? El niño vino otra vez. Él sí. Mira, por teléfono es difícil contarte. Te espero en el trabajo y hablamos. Es mejor así. Es preparar todo eso. Teneo. Teneo. Oye. Oye. Teneo. Teneo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!